el negro qué pasa mis amigos amigos el borro de la costa como siempre saludándoles fíjese que andamos en aguascalientes el mero centro del país y lógico y nosotros estamos en el mero centro o sea como en el culo qué cosa que mire si usted un día está aquí mire aquí es el mero centro del mero centro de aguascalientes entonces vamos a ver si usted un día viene a la feria así como vengo yo puede venir y llega usted a la explanada principal y si usted quiere ver aquí atrás de este hemiciclo que hay pues vamos a ver vamos a ver qué encontramos hay una bella fuente y bueno pues usted puede que hay un parque mire hay seguridad también se puede hacer aquí el calzado en esta bella fuente mire mire qué bonito pues para que usted se distraiga porque usted viene a ver la cultura no aguascalientes a mi web manuel m ponce manuel m ponce gran compositor entonces vamos por acá aquí de este lado podemos ver el palacio municipal y el palacio de gobierno si usted un día viene recuerde recuerde aparte aparte de ir a normalmente como te viene caliente a ver las putas se llaman aquí las violetas o te pregunte por las violetas y luego le dirán donde hay viejas calientes a su pinche madre aquí también hay viejas calientes las violetas se llaman hasta el color miren aquí está el palacio de gobierno usted viene al palacio de gobierno puede ingresar gratuitamente está muy bonito ahí está el mural conmemorativo a donde vamos a ir a ver más adelantito aquí un teatro y ahí ese mural conmemorativo de la asamblea constituyente aquí aguascalientes tiene mucha historia porque siempre ha sido paso aquí han pasado todos todos los grandes gente grande emiliano zapatas panchovilla el borro de la cota todos esos entonces miren aquí está la catedral y bueno si usted también ha sido pendejo pues no se pierde porque aquí miren aquí hay un letrero donde le dice que en donde está usted ah pues dónde o sea si usted no ya se perdió no se preocupe aquí el letrero le dice donde usted está ubicado y ya no se pierde luego ahorita como es feria pues hay muchos eventos por todos lados hay unas mujeres que están pues calientes de verme nada más se ríen se ríen se ponen nerviosas pues se ponen nerviosas y se suben para quitarse las ganas en varios lados miren como en este aquí si podemos ver esta muchacha se acaba de bajar de aquí miren y entonces suceden muchas cosas aquí usted puede venir miren aquí está el teatro aquí está el teatro miren en este teatro morelos la gente de aguascalientes y un chistoso no sabe que se celebra que miren miren ahora le vamos a preguntar a alguien de aguascalientes oiga qué historia hay aquí vamos a ver pero no creo que no hay vamos a ver este lado en este teatro es muy importante el teatro morelos visítenlo y la gente muchos no saben que aquí los mismos de aguascalientes no saben que aquí en este teatro fue la primera convención para hacer la constitución después ya se llevó a cabo en el 1914 en 1914 se hace de la primera asamblea y en el 17 1917 se cristaliza y se realiza la constitución de 1917 entonces ahí vienen todo todo lo que hasta el día de hoy es importante y bueno es un lugar muy bonito usted venir ahora si usted quiere venir a un lado miren aquí en este lugar todo el día estamos escuchando viva aguascalientes nada más puja que no sé por qué pujan tanto pero bueno entonces miren puede venir un momento aquí a ver la cultura los artistas que hay hoy en día y para acá para este ladito vamos a agarrar para la feria para ver cómo se está poniendo la feria que yo pienso que se está poniendo muy 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 interesante vamos a ver cómo se pone la feria de aguascalientes para que si usted un día viene pues no lo agarren así de calle no que digan no no este que viene de aquí no sabe no 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 mis huevos que mis huevos si saben si saben a que viene venimos a ver que hay yo imagino que están muy buenos que dicen que la feria de aguascalientes y que hay que quien sabe que hay mucho como en todos lados ahorita ya hay mucho entonces aquí de la catedral atrás de la catedral miren aquí empieza ya la feria bueno vamos viendo hasta dónde hasta dónde podemos llegar pues aquí vamos aquí muy cortésmente bueno vamos a ver yo veo que algún día nos van a dar paso miren vamos a meternos porque si no nos metemos no pasamos y bueno miren entonces le estaban preguntando a la policía a la feria la feria dice no 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 traigo pero por billete y que policía detrás está echando novia está echando novia a huevos están calientes también a huevos entonces miren aquí empieza la feria usted dirá de una feria muy pichurrienta no no pero yo pienso que va a salir vamos a ver a ver aquí miren hay talleres para los niños miren aquí hay algunas muestras y algunas cosas para los pequeños con eso que ahorita están viviendo muchos en familia no los dejan salir solos miren 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 creo que la cayó con el amante, no sé, no sé, algo, algo pasó, algo pasó, entonces esto apenas es en la tarde, bueno, son las 6 de la tarde, yo imagino que más tarde ya la gente empieza a llegar, pero mientras vamos viendo que hay, miren, hay varias formas de que usted se divierte, ya sea aquí, aquí hay museos, mire, si usted quiere también encontrar lo que son, lo que más hay son restaurantes, bares, eso es lo normal, es lo que la mayoría, pues viene a echarse unas, a distraerse, a relajarse, bueno, casa de cabildones allá delante, ya está, un evento, donde las personas ya pueden estar viendo, a ver qué se va a llevar a cabo, mire, y bueno, como siempre, como siempre, como siempre, a la hora checando las cosas que no salen, y bueno, es normal, dentro del mexicano eso es normal, que pase, ya me dio hueva, mejor vámonos, porque si, 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 no puede ser posible que todo el puto día tienen para probar los aparatos, y a la hora que van a salir los muchachos, hay que no sirve el micrófono, hay que, ah, uu, que la chinga, entonces usted puede comprar varias cosas en la feria, aquí apenas es el inicio, vamos viendo qué más hay, mire, aquí ya empiezan también los puestos de los estados, diferentes muestras, y bueno, vámonos yendo, vámonos yendo, porque si no, pues no, avanzamos yo siempre me imaginé que, que la feria era muy amplia, muy muy grande, entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tanta gente encontramos, pues a lo mejor no es buen día, a lo mejor no es buena ahora, pero bueno, ahorita vemos, ahorita vemos como siempre, una mamá en el face, la niña se le cae el sombrero, esa tragedia y bueno, no se da cuenta, no se da cuenta, pero bueno, miren, son cosas que dicen qué diversión, qué diversión, no, pues no, pero algo es sano, miren, ya llevamos caminando un tramo, aquí hay mojitos, está vacío, encontramos muchas familias, personas adultas de la calle, mucha residencia, de la calle, con la calle. No, no es un tramo. No esto va, no es un tramo. La calle no es la que me da cuenta. un tramo, no es un tramo. ya venimos, ya venimos cansados, yo creo que ya fueron a recorrer, vamos a ver que encontramos como nosotros, se supone que ya es buena hora, aquí ya empezamos a encontrar más gente, porque ya no estamos esperando, aquí si hay más gente, un policía con su cigarro, yo pienso que ha de vender churros, ha de vender churros este cabrón, pero bueno, es muy moderno aquí a lo mejor, eso me gustó, eso me gustó, el policía con el cigarro y la cerveza en la otra, ¿qué ha pasado? tú pásate, 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 aquí hay libros, y ya ven México que tanto lees, casi se agota, casi se agota, ya son poquitos nada más los que quedan, ahorita no hemos visto nada, aquí nada más lo que hemos visto es normalmente, como lo que vemos en cualquier mercado, entonces hasta más grande ahí en el pueblo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a pasar, aquí no hay ningún policía, aquí a como se pueda, cuando se pueda, cuando se le hincha, a este no se le hincha, a este tampoco se le hincha, al de atrás menos, al taxista, ay no, no, yo pienso que como en unas tres horas, cuatro horas, pero vamos a pasar, vamos a pasar, miren, aquí agarramos un huequito, porque estos pinches, ah su pinche madre, pero bueno, vamos a entrar, a ver aquí es que hay, miren, pues aquí hay una venta de artículos diversos, de artesanías, ajá, bueno, ay ay ay, aquí miren, mucha artesanía, la mayoría de gente con hueva, pero bueno, ahorita apenas va a empezar, apenas. miren, aquí está el jardín de san marco, donde antes se celebraba la feria, aquí inició, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que encontramos por aquí, miren, aquí va a encontrar el jardín de San Marcos, y va a encontrar varias estatuas, y aquí también nuestros amigos en Silla Ruedas, que apoyan mucho, dando toda la información a los turistas, y miren, en esta estatua, pues hay, esta mujer ofrece sus flores, y bueno, pues todos se quieren tomar foto con ella, porque cuentan que si usted se toma una foto con ella, pues su marido, su marido le va a ser fiel, bueno, pues cada quien su idea, no, pues bueno, miren, en esta esquina, hay un evento, vamos a ver, podemos enterarnos de que se está realizando, aquí sí ya se está poniendo bueno, aquí sí ya me gusta, ya están empezando a bailar, y aquí está empezando a bailar, por aqui no, pues cada quien su idea, no, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, dice, En este jardín dicen que se realizaba antes la feria, cuando inició, nos cuentan la historia que está allá en la entrada, que trajeron gente de Tlaxcala para poblar este barrio de San Marcos, pero aquí está el jardín San Marcos, cuando te vengas visítelo, hay demasiadas bancas, eso sí me gusta, porque si trae un pollito, pues viejas, sabroso, sabroso, debajo de este arbolito, me gusta este kiosco, está bonito, está muy bonito, mire mire, nada más, aquí ya vamos a salir otra vez del parque del jardín San Marcos, 43.5 Aquí ando la luz Y allá a las 30 ¿Por qué no te estás? ¡Ja, ja, ja! En esta parte, miren, aquí vuelan los voladores de Papantla, pero pues ven, ellos están todo el año, dicen que están todo el año, bueno, al ratito ya van a empezar a subir, usted puede venir y los va a encontrar a lo mejor con suerte en algún horario que venga, y bueno, mientras por aquí ya empieza un poquito, ya la feria más en forma, ya sin tantos puestos de artesanía, ya a lo que la mayoría de gente vino a divertirse, a chupar, no sé, es de cada quien viene algo, no es cada quien viene algo, yo vine a conocer, a ver, decía yo a ver cómo está, porque yo nunca he visto, vamos a ver qué hay, ¿no? Gracias. 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 Aquí ya empieza a ver más gente, eso se llama incivote, ay no, porque así ya. Miren, y bueno, muchos músicos, aquí ya hay lugares donde usted puede venir a divertirse. Y aquí, aquí está el casino, si usted, ay como todos, pues uno que trae dólares, euros, o sea, ya puede venir al casino a divertirse. Hay policías muy guapas también aquí, entonces bueno, ya más ven un hombre a su pinche madre, pero bueno. Miren, ahí está el casino, ahí lo revisen, sí, sí, es bueno que lo revisen, porque algunos pues no llevan ni billetes, que chingada, si no entra con dinero aquí, chingado va el casino, puta madre, bueno. Pero bueno, así está la jodideza, así está la jodideza, unos llevan fichas, taparroscas, no, no mames, no mames. Y bueno, miren, 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 así está, ya empieza, la convivencia. Sí, veo flojón a la feria, veo flojón a la feria, pero bueno, al rato a lo mejor. Acá está el patronato de la feria, o sea los organizadores, ahí están las oficinas. Hay mariachis, muy jóvenes aquí. No, eso está bruto, no mames, qué pinche diversión, no mames. No, 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 pero bueno, algo es algo, algo es algo, ya gratis pues bueno. Ya saben que de gratis está apuñalada, hija de la señora, y aquí hay muchos putos, muchos putos. No, no mames, por qué hay tanto, yo no entiendo, mire, 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 a la chingada. Eso sí ya no me está gustando, no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío, no es lo que me gusta, pues. A mí me gusta que haya viejas, que haya chupes, mira, aquí está la banda. Aquí va otro de la banda, mire, super banda rayo, super banda rayo, ahí está lo de la banda rayo, súper chaval. Antes de tocar como de rayo, así, de 5 segundos la melodía, ahí estaban otras, la Patriota. Aquí ya se empieza a poner bueno, aquí ya se empieza a poner bueno. La banda, la grande roba. Yo quiero pedir una melodía, voy a pedirla, nada malo que no puedo porque vengo agarrando la cámara, Ahora no creen ustedes, porque yo estoy tan jodido, no, pero ahorita escucharé una melodía, me voy a pegar ahí, cuando empiece a tocar una banda hay que pegar. Ay, 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 siempre te la sumasor, ay, ay, ay.